He visto mucha gente aquí que tiene los ojos brillantes Hundidos en el humo de lágrimas secas Resignados a lo que su pasado les dejó Y aunque fue una gran cicatriz Le sonríen a la gente hipocritamente Yo era una de esas personas La gente creía que era feliz A decir verdad, solo una vez me he sentido así Cuando tú me amaste Me hiciste sentir bien Y eso siempre te lo voy a agradecer Y eso siempre te lo voy a agradecer Escúchame No hay nada en el mundo Que me haga olvidarte Hoy recuerdo todos los intentos que he hecho Y a decir verdad Ha sido lo más real que he conocido No hay nada en el mundo No hay nada en el mundo No hay nada en el mundo